hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash world tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle a cómo cambiar el fondo del chat en esta ocasión simplemente lo que vamos a hacer una vez estando en telegram aquí estamos en la parte superior le vamos a dar encima en las tres líneas continuas en la parte superior al lado de telegram y vamos a aplicar ahí una vez estando ahí le vamos a dar a ajustes y una vez en ajustes le vamos a dar a chats una vez estando en chat podemos ver que aquí ya dice cambiar fondo del chat y clicamos ahí en este caso podemos ver que aparecerán muchos fondos de pantallas tanto de lo que tienes en el teléfono o tal vez como el telegram mismo no podría bien explicarlo pero aquí aparece y como podemos ver las imágenes muy geniales o si quiere poner algo de la galería puedes darle aquí donde dice elegir desde la galería en este caso también puedes elegir elegir un color cualquiera si en caso de que puedas poner quieras poner un color pues lo ponen en este caso yo voy a quedarme con esta del planeta de este que me parece un tanto tanto bien y voy a dejar esa esperamos a que cargue a que cargue la foto obviamente y pues esto puede tardar unos minutos aquí tardo más por el internet es un poco lento así que voy a poner un poco en pausa pues se ha tardado un montón pero aquí estamos en este caso le vamos a dar ya simplemente a establecer fondo en este caso podemos dar a difuminado o movimiento bueno ustedes ahí le dan y ven que pasa pues en este caso yo lo voy a dar rápidamente establecer fondo de pantalla y solamente ahí pues se queda pueden darle atrás atrás y revisar sus mensajes y como pueden ver si está ahí lo ven ahí está el fondo de pantalla detrás bueno espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse activar las notificaciones dejar su buen comentario y su buen like que no ayudaría mucho bueno hasta la próxima con un nuevo vídeo